Estar en Veracruz siempre te contagia de esa energía positiva, de esa alegría que tiene el puerto Jarocho y eso es algo que se agradece mucho y uno no tiene más que nada más retribuirle, ¿no? Son más de 10 años en México, son más de 10 años y ha sido una aventura bien bonita porque, bueno, como sabes, soy cubano y, bueno, haber venido para acá con alrededor de los 20 años fue un choque cultural y, pues, de vida, ¿no? Es un aprendizaje. Yo soy graduado de la Escuela Nacional de Artes en Cuba, que es el equivalente a Bellas Artes de México y sí, sí, la música ha sido mi aliada, mi compañera, ha sido mi compañera de viaje, ¿no? Entonces fue la que me trajo a México, yo tocaba la banda en una batería que se llamaba Moneda Dura en Cuba en ese momento y, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer el Lunario del Auditorio Nacional, andar de gira por Sudamérica y, bueno, en esos viajes a México, pues, decidí, pues, hacer carrera por acá, ¿no? La música siempre, como hemos platicado, ha sido mi formación inicial y yo poder, en este momento de mi vida, encontrar el espacio de tiempo que convergiera al universo para poder hacer este disco y este sencillo, pues, es maravilloso. Es algo que yo había visualizado hace muchos años y ahorita tengo la oportunidad de aterrizarlo. Dije, ser guapo es un arma de doble filo porque, de repente, le ha pasado a muchos, ¿no? Yo creo que a Brad Pitt, a Tom Cruise, se le abrieron puertos porque traían una buena apariencia y luego les costó muchísimo demostrar que sí, que aparte de eso tenían un gran talento, como lo sabemos hoy. Un estereotipo bastante popular de que la güera no es inteligente, la güera guapa no es inteligente o el chavo galán tampoco, ¿no? Y son estereotipos que a mí no me gustan. De hecho, los estereotipos son cosas que no me gustan. Definitivamente con el cuerpo, con nuestro instrumento para ser actor y cantante, lo que sea, físicamente eres la primera carta de presentación, ¿no? Es cansado que piensen que eres eso nada más, al punto de que llega el momento que te empiezas a chocar con tu propio cuerpo, decir, no, yo quiero ser un... ya, sí, por favor, denme unos kilos y bórrenme las rayas y todo eso. Y no es cierto, si tienes un buen cuerpo no significa que tengas poco talento, al contrario. Digo, tú no te compras ese juego. Entonces, estamos en todas las plataformas oficiales y digitales de música que son iTunes, Amazon, todo este tipo de plataformas. El sencillo se llama Besando Otra Boca, Lenny de la Rosa. Ustedes ponen eso en esas plataformas y ahí sale directito. Spotify y todo eso. Tengo mi canal de Bebo, que es, bueno, estoy muy contento con eso porque fue donde estrené el video. Y para poder estrenar en Bebo tienes que tener una serie de cualidades, ¿no? De cumplir ciertos parámetros de calidad que Bebo te permita estrenar ahí. Y cumplimos con eso, con este video. Nos permitieron estrenar ahí hace apenas un mes. Entonces, va muy bien. Y todo es con Lenny de la Rosa, doble N, Y. Todas mis cuentas son verificadas en Instagram, Facebook, Twitter. Bien, y se nota acá en el dictamen que está padrísimo, que son gente que enfrentan las cosas con responsabilidad. Se agradece muchísimo y que me den este espacio. Pues nada, yo voy a mandarle un besote a través de ustedes a toda la gente jarocha, que de verdad me siento como en casa y que el próximo año sea próspero y que haya mucha energía positiva.